¿Qué es la ganadería Granda? La ganadería Granda? Es un recurso que se utiliza poco aquí en España y que cuesta mucho sacarlo al mercado, pero en otros lugares como Australia o Sudamérica están consiguiendo buenos precios para la lana. Y nosotros estamos intentando aumentar el rendimiento de los animales, aumentando la longitud y la finura de la lana. Entonces, ese es nuestro trabajo con las ovejas. Con las vacas retintas, pues también tenemos una línea pura que son vacas retintas. En este momento os iba a enseñar desde el vídeo, pero está lloviendo y no puedo enseñaros las... Se ha desconectado, yo creo. Efraín. ¿Le oís a Efraín? Ah, aquí. Ah, no. Esta es otra persona que se está conectando. Efraín se ha desconectado. Mira a ver Pieda si se le puede recuperar. Sí, estoy en WhatsApp con él, a ver si puede conectarse. Ahora te digo, a ver. Efraín, ya está ahí otra vez. Ya está conectado. Tienes que conectar el micrófono, Efraín. Ahora. Ahora. Ahora va bien. Vale. Perdonad, porque es que aquí la cobertura, no sé qué, es siempre mala y de vez en cuando se corta. Es lo que tiene de estar aquí, dejos de la nada, viviendo. Pues, como os iba diciendo, en cuanto a las ovejas son merinas, las vacas retintas. En vacas necesitamos hacer un cruce industrial más cárnico para poder obtener la rentabilidad de ellas. Y luego, por último, pues las yeguas de pura raza español. Que nosotros somos una de las ganaderías más antiguas que hay ahora mismo en España, inscritas en el libro. Ahí buscamos ir mejorando cada vez los movimientos de los animales para que sea mejor en doma, sin perder las características. Y bueno, yo llevo trabajando aquí en Ganadería Granda desde hace siete años. Empecé a trabajar porque primero hice una beca de prácticas en empresa, un año antes, a través de la universidad. Y pues me gustó el trabajo que se hacía aquí y gracias a eso, pues luego empecé a trabajar aquí. Y nada más decir que este ingeniero agrícola o ingeniero agrónomo es una carrera que tiene que ser muy vocacional. Que para mí es la carrera más bonita que existe porque me encanta todo lo que tiene que ver con el campo. Por tanto, mi trabajo en realidad no es trabajo, ¿no? Yo disfruto cada día con mi trabajo. Dice, ¿cómo dice el dicho? Que trabaja en lo que te gusta y no volverás a trabajar. Pues eso me pasa a mí un poco, ¿no? Que disfruto cada día con el trabajo que realizo en la ganadería. Y nada más puedo contaros de esto. Bueno, podría estar contando cosas de animales, pero el tiempo que... Sergio, deja de compartir la presentación. Ahí, correcto. Luego ya la compartimos. Gracias. Efren, sigue, sigue. Nada, que deciros que la gente que se anime a estudiar y que si su vocación es estar entre animales o en cultivos o en producción vegetal, pues que es una gran carrera y, por supuesto, también luego en la rama de construcción. Muy bien, pues muchas gracias. Venga, gracias a vosotros. Pues muchas gracias. Ha salido muy bien, ¿eh? Ya se ve que estás en el campo, que es lo que muchas veces nos toca en nuestra profesión. Así que más ambientado no podías estar. Gracias. 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 Gracias por ver el video.